Feliz Feliz me siento con solo mirarte Con ver tu sombra me es suficiente Antes solía ser fuerte Pero hoy estoy llorando Te amo tanto más que el día de ayer Pero tú no lo sabes, no Y quise demostrártelo Pero no puedo, no puedo hacerlo De pie aquí sigo Siempre estaré a tu lado De pie aquí sigo Como una tonta Si pudieras voltear Tú me verías Pero no lo sabes Si iba a ser así No debiste sonreírme Tus ojos parecían querer hablar Pero preferiste callar De noche Y sin poder Dormir Escribo mi historia Un amor Un amor Que no será De pie aquí sigo Siempre estaré a tu lado De pie aquí sigo Como una tonta Si pudieras Si pudieras voltear Tú me verías Pero no lo sabes Si iba a ser así No debiste sonreírme ¿Qué es lo que quieres? Que de ti me alejé Así estarás mejor Esta es mi historia De como te amé en soledad Y hoy terminar Este tonto amor No miraré atrás Tú ya no me verás Pero aunque lo haga Sé que mi corazón Nunca te podrá olvidar Es que no te lo hará No te lo hará Tu eres tu